¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con la escudería Mercedes porque la escudería Mercedes va a modificar de manera ligera la decoración de su máquina W11 para el Gran Premio Abu Dhabi y bueno, como sabemos Toto Wolf explicó la razón de este cambio en honor a sus colaboradores, los colaboradores del equipo con cuartel general domiciliado en Brackley y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, de cambio, de camino quiero decir a este último Gran Premio de esta muy especial y atípica temporada 2020 en Abu Dhabi Toto Wolf, quien es el máximo director de la escudería Mercedes en GF1, quiso revelar que la decoración de su máquina W11 será un poco distinta este fin de semana en honor a todos los que hicieron posible que el fabricante automotriz alemán haya podido seguir adelante en un año muy complicado bueno, y esto fue lo que explicó Toto Wolf nada más cuando llegó a Jazz Marina tenemos una sorpresa muy especial para este fin de semana en Abu Dhabi para todos los miembros de nuestro equipo el sábado y el domingo presentaremos un diseño ligeramente diferente con el nombre de todos en el coche para honrar el gran compromiso y determinación de todos en Bridsworth y Brackley bueno, el sacrificio de todos los trabajadores de la escudería alemana durante este año que fue bastante corto e intenso que tiene que reflejarse de algún modo todo el mundo ha presionado mucho este año elevando el listón durante una temporada tremendamente intensa por eso esperamos que este gesto sirva para mostrar el aprecio que tenemos por todos los involucrados bueno, y además el mimísimo Wolf cree que el último gran premio de esta temporada es el más idóneo para hacer este cambio ya que siempre es motivo de celebración Abu Dhabi es un fin de semana de carrera divertido con un ambiente especial por ser el fin de temporada y una pista interesante para que los ingenieros la aborden bueno, y para terminar y a pesar de que este va a ser un cierre de temporada algo atípico Toto Wolf cree que van a poder hacer un buen papel y cerrar de la mejor manera posible este muy difícil 2020 y esto fue lo que dijo el ambiente será ligeramente diferente este año con las medidas de control de COVID-19 pero estamos tan motivados como siempre para terminar la temporada con un buen resultado y dirigirnos a las vacaciones de invierno con el pie derecho y con esto me despido, adiós, camifuera, chao y con estos amigos ¡Gracias!